73.51 a la distancia, les saludan sus camaradas Roberto y Humberto 1028 Los Tractoboys Y el día de hoy nos encontramos aquí atrás, estamos con las escalinatas, buen las escalinatas a los pies de aquí de Tlaxcalita la Bella ¿Por qué? Porque en este mes patrio, pues ¿qué se festeja Humberto? Pues tu cumpleaños hermanito, lo principal ¿verdad? Así es, ya se las saben el 15 de septiembre El cumpleaños de este colosal monstruo Bueno, entonces para este mes, este año, adornaron con pintura así bien bonita Pintaron las escaleras de las escalinatas para que desde esta perspectiva se vea pues como un tipo mural así bien bonito Y la verdad quedó pues muy bonito Exactamente, justo en estos momentos todavía se encuentran haciendo trabajos pues para mejorarlo La vista, como pueden ver, ahí como que está blanco pero todavía arriba todavía les falta ponerlo en blanco En eso están trabajando y todavía no se pueden subir Entonces ya les mostraremos más adelante futuras tomas pues como quedó ya bien terminado Así ya bien hecho, así que dicen ¡guau! Quedó bien hermoso, ¿no? Así es Entonces, bueno, aparte de mostrarles las escalinatas También les vamos a mostrar cómo se ve el centro de Tlaxcala Todo lo que adornaron y qué tal está También les vamos a preguntar a las personas pues qué opinan también de estas decoraciones Del mes patrio, de cómo se festeja aquí en Tlaxcala Y pues cómo no, ¿no Humberto? Entonces, pues ahora sí, sin más que agregar ¡Comenzamos! Nos encontramos sobre la avenida Diego Muñoz Camargo En donde podemos apreciar que ya hay bastante gente celebrando las fiestas patrias Nosotros vamos próximos a ingresar en el centro histórico de Tlaxcala Para que vean toda la tradición que se está viviendo aquí en Tlaxcala Capital Y bueno, camaradas Tractor Wyss, aquí a mi espalda están las letras que no pueden faltar Si vienen aquí al bello estado de Tlaxcala, aquí a la ciudad de Tlaxcala Coméntanos, Humberto, como un poquito de contexto acerca del material y la elaboración Y todo lo que tiene que ver con las letras de Tlaxcala que están aquí atrás Bueno, pues las letras que tenemos aquí a nuestras espaldas son pues ya saben Las típicas letras monumentales de Tlaxcala Pero el atractivo que tienen estas es que son hechas de madera y talladas a mano Más detalles a continuación Brevemente, la letra T en la parte superior contiene los glifos de los cuatro señoríos Y al centro el glifo de Tlaxcala Y en la parte inferior la figura de los cuatro señoríos Y en la letra L tenemos al guerrero Xikotengatl de Azayakatzin El sacrificio de Klau y Cole El hombre ave y el hombre jaguar de Caxcala Y el mercado de Ocotelulco En la tercera letra que es la A En la parte superior tenemos las festividades al dios Kamashkli Y en la parte media e inferior las guerras floridas Y en la letra X tenemos a la cultura prehispánica de Tlaxcala Y diferentes guerreros como los guerreros Garza Y en la parte central de la X tenemos a Xikotengatl Huehue recibiendo a Hernán Cortés Y en el fondo podemos ver también a la Malinche sirviendo de traductora La letra C está dedicada a tradiciones y costumbres de Tlaxcala en general Y de lo que más resalta es que en la parte superior podemos ver el ex convento de San Francisco Declarado Patrimonio de la Humanidad En la parte media las luciérnagas de Nanaca Milpa Y en la parte inferior la plaza de toros el ranchero Jorge Aguilar Y en la siguiente letra que es la segunda A Va enfocada principalmente en el carnaval Podemos ver diferentes huehues como los de Yaukemecan, Totolac o Concla O también los charros de Papalocla Y en la séptima letra que es la L se plasma lo que es la charrería de Tlaxcala Y ya pasando a la última letra la última A Va enfocado principalmente en las artesanías de Tlaxcala Como podemos apreciar en la parte superior se encuentran los títeres de Huamancla Un trompo también hace aparición en esta letra Los textiles muy típicos del estado de Tlaxcala Y también aparece un bastón de mando Estas letras talladas en madera con historia, cultura y tradición Fueron realizadas por el artesano de Tizatlán Tlaxcala José Luis Vázquez Sánchez Y bueno camaradas Ractoboids aquí en el centro de Tlaxcala Nos encontramos con... Luciel Cruz, fotógrafo ¿Qué tal Luciel? ¿Cómo estás? Para ti ¿Qué es lo más atractivo de aquí de venir al centro de Tlaxcala? Bueno creo que sin duda en este momento Y no me dejaran mentir ni ustedes ni nadie de su público Son las nuevas letras monumentales de Tlaxcala Digo, se han hecho TikTok, se han hecho videos, se han hecho de todo para poderlas promocionar Incluso me tocó atender una muchacha que viene desde Chiapas únicamente para ver las letras Entonces creo que el momento es eso Perfecto Luciel, y bueno coméntanos ¿Vas a venir al baile del 15 de septiembre? Ya sabes que va a estar Aarón y su grupo Ilusión Ah claro, vamos a sacar los pasos prohibidos Y obviamente también acompañar a la gente con unas fotografías Claro que sí, esperamos verte por allí Y bueno platícanos, eres fotógrafo ¿Tienes un proyecto en mente? ¿Algo que quieras compartirnos aquí para que los camaradas Ractoboids te conozcan y los sigan? Sí, fíjate que bueno que lo mencionas Estoy trabajando en un proyecto, es una idea que va a tomar forma apenas Es poder lanzar un juego de Tlaxcala Un juego original con fotografías tomadas por mí Obviamente tomando en cuenta que viene ya esta situación En que el gobierno quiere lanzar su marca turística de Tlaxcala Entonces poderle dar difusión y quizás que pueda llegar a oídos del mismo gobierno Miren nomás, este es talento puro tlaxcalteca Y como no hay que apoyarlo Nos la pasamos apoyando a personas que ni son de este estado O que pues a veces no hacen nada productivo ¿Por qué no apoyar a personas que de verdad te están trabajando por darle una imagen a Tlaxcala? Y hacerlo notar para que vean que Tlaxcala sí existe ¿no? Claro, desde luego, ya lo decía Carlos Rivera Pareciera ser que con tanto que se dice La gente piensa que no existe pero sí existe Claro que sí Bueno pues Suciel, mucho gusto Igualmente Y bueno cámaras abstracto boys, estamos aquí con Silvia Loaiza Telles de Santana Chautempa Muy bien, y cuéntanos ¿Usted qué opina de todo este preparativo que hizo el gobierno de Tlaxcala? Las decoraciones y toda la organización Me parece fantástico y felicito en primer lugar a nuestra señora gobernadora La señora Lorena y a nuestro señor presidente, el señor Corichi Creo que Tlaxcala necesitaba esto Que tengamos unos domingos culturales, familiares Que Tlaxcala sea esto, típico tlaxcalteca Yo pertenezco al valet solclórico de la tercera edad De la maestra Norma Cordero Entonces sabemos personas La más pequeña tiene 50 años Y la más grande tiene 82 Orgullosamente yo tengo 70 años Entonces pues es un orgullo para nosotros Y un ejemplo para los jóvenes Que hagan esto que es cultura Muchas gracias Felicito mucho a nuestro gobierno Que está muy bien Y mis respetos para estos domingos culturales Que están siendo Muy bien, y cuéntanos ¿Usted va a venir el 15 de septiembre al grito? Claro que sí, vamos a participar Bueno, ahorita tenemos algunas actuaciones Presentaciones En los municipios de Santana y Chautempan Pero después nos venimos para acá Muy bien, muy bien Este sí, lo que pasa que Ahorita estamos presentándonos En las comunidades Para con nuestros Tenemos varios cuadros artísticos Y pues tenemos que Apoyar también a nuestro municipio Así es Sí, sí, sí ¿Alguna red social por el que los puedan encontrar Y seguirlos y ver todo lo que hacen? No, todavía no tenemos Pero voy a hablar con la maestra Norma Cordero Este, que es la maestra de danza Y posteriormente A los comunico Ok, pues estamos al pendiente Y luego vamos checando Muchas gracias Para ser viles Hasta luego Y bueno camaradas Aquí a mis espaldas Está lo que es El palacio de gobierno Pues de aquí Del estado de Tlaxcala En donde cada 15 de septiembre La Lorena Cuellar Viene aquí Y da el grito de independencia ¿Qué como suena Humberto? Más o menos así ¡Viva México! Y bueno camaradas Tracto West Nos encontramos aquí con Silvia La maestra Chivis La maestra Chivis Cuénteme ¿Cómo se le está pasando? Pues es que apenas salí al centro Toda la semana no vi Ni estoy espantada Con la maravilla Hay vida Hay pueblo Hay festejo ¿No? Estoy llegué ahora Apenas estacioné el coche Y digo ¡Uy! Nunca vi Bueno Siempre hay esas fechas Pero ahora en Tlaxcala Está algo nuevo ¿No? Claro sí Para que vea que la gente Que en Tlaxcala está viva Y que existe No Eso de Tlaxcala existe No me gusta Porque eso Siempre existió Ese eslogan No me gusta Tlaxcala es Tlaxcala Que sea un estado chica Es otra cosa Pero está Maravilloso Pueblo Gente Post pandemia Post no Aún estamos en pandemia Pero la gente Quiere vida ¿No? Tlaxcala es hermosa Por eso Claro que sí Ahora señora Silvia Platíqueme ¿Usted va a venir Al grito del 15 de septiembre? Pues la verdad No sé Porque es mucha gente Y ahí me da un poquito De miedo Por la borrachera Por Pero me gusta el grito Pero no sé Si vendría Pues si tengo compañía Porque me da miedito Por los borrachera Ya sabe La gente se pone Hasta la chancla Claro que sí Ahora señora Silvia Ya para finalizar Platíqueme ¿Usted dónde es? Yo soy brasileira Habla portugués Brajicana de corazón Brajicana y tlaxcalteca de corazón Porque vivo aquí ya Perfecto señora Silvia Para empezar Se podría Ahora sí Para brindarle más emoción Al canal Despedirse en portugués A gente se ve Tlaxcala es muy lindo Ven a visitar Ya se la sabe La gente de Portugal Que nos está viendo En Brasil Brasil, Portugal Pues que vengan A visitar a Tlaxcala Ven Ven que lindo Vale la pena Y bueno camaradas Tracto Boys Aquí tenemos que el gusto Por este lado Con Carlos Alberto Ramírez Pérez Para servirte Muy bien Y Victoria López Chávez Para servirte Muy bien Cuéntanos ¿Cuál es su opinión Sobre la organización De todo este evento La decoración ¿Qué opinan? Que el gobierno de Tlaxcala Se está animando más A hacer este tipo de eventos ¿No? Como ya lo decían Recreativos de domingo Así para la familia Pues al menos para mí Yo este Es la primera vez Que he llegado a visitar Tlaxcala Y pues me parece Un evento muy bueno Las decoraciones Como los han decorado Pues también muy bueno Yo creo que El presidente Ahora sí se la rifó Con todo Porque pues Digo yo Hay muchos presidentes Que nada más Te hacen puras promesas Y no te lo cumplen Entonces al ver Todas las decoraciones Pues para mí Me da mucho gusto Ver que Haga mucha gente En estas fechas Y pues A festejar también Lo del baile Pues también es una Es un orgullo Para poder estar aquí Ok Ok muy bien Está excelente Tu opinión Pero así Describiendo lo más Este evento ¿Dirías Que se la rifaron? Pues yo creo que sí Porque como te comentaba Hay muchos presidentes Que cuando están En sus campañas Pues nada más Puras promesas Y pues nada No cumplen Todo lo que te prometen Y pues ahorita Viendo todo Visitando Tlaxcala Pues al menos Para mí Es un orgullo Ser Tlaxcalteca Y al menos Como está adornado Pues yo creo que sí Ahora sí se la rifó El presidente De aquí de Tlaxcala Así es Se la rifó Y a ver Dime tu opinión Pues te digo Te vuelvo a decir Igual la gobernadora Se lució A pesar de todos Los adornos Que ella tenía A pesar de Tantas promesas Pues ella ya está En gobernación Y te vuelvo a decir Me siento mil Orgullosa Tlaxcalteca De ser de Tlaxcala De corazón Y así Como tantas Organizaciones Que hay Proyectos Y todo lo que haya Pues está bien Que venga la gente A conocer el estado De Tlaxcala Porque dice que Tlaxcala no existe Al contrario Sí existe Aquí está la demostración Aquí está la demostración Y todo esto que ven Es una hermosa Belleza Eso es de mi estado Me alegro Así es Orgullosamente Tlaxcalteca ¿Y a ustedes les gusta Así el bailón O todo eso? Pues a mí En lo personal Sí soy una de las personas De las que Desde que empieza el baile Hasta que termina Y pues no me voy Aunque digan Pues vámonos Pues no Hasta que termina Hasta que se acabe todo Y llegan por ahí Aunque tengamos que amanecer Ahí en el municipio Donde sean los bailes Ahí nos encontramos Porque pues soy una de las personas Que pues me gusta bailar Por eso ahorita Ando acompañado de aquí De una amiga Y pues sí Dice que nos esperemos al baile Y pues sí No le hacemos que tengamos Que quedarnos en la calle a dormir Pero nos esperamos Hasta que termine el baile Yo creo que está Sí Como todos Nos gusta Y hasta que el cuerpo aguante Si es hasta Ir de antro en antro Pues no importa Eso Para eso estamos Los tlaxcaltecas Para seguir Con nuestras Diversiones Nuestras tradiciones Y seguir al pie Cada tradición Como ahorita que viene el 15 Luego el día de muertos Y luego el fin de año O sea Es una tradición Que cada año se lleva Y es lo que se deben de seguir Tanto los niños Como los antepasados ¿No? Exactamente Y pues bueno Ya que sabemos Que les gusta el bailo Aquí nos vemos El 15 de septiembre Pues para bailar Con el grupo Aarón Y su grupo Ilusión Que va a estar aquí presentándose Muchas gracias por la entrevista Que la pasen bonito Igualmente joven Muchas gracias Gracias Y bueno camaradas Tracto Boys Nos encontramos con Jessica Mendoza Perfecto Jessica Coméntanos ¿Cómo te le estás pasando aquí En estos eventos Festejos patrios? A ver Coméntanos Pues la verdad Muy bien Todo está muy colorido La verdad Atrae muchísimo al turismo Que es importante En estas fechas Claro que sí Mostrar al turismo Pues que Tlaxcal está viva Existe claramente Y todo Todo colorido Coméntanos ¿Vas a venir al baile Del 15 de septiembre? Claro que sí Y también Bueno Yo soy originaria Con Tlaxcala y Con Cuamati Pero estaremos presentes allá Pero también nos vamos a dar el tiempo Para venir aquí Aquí a la capital Claro que sí Puro talento tlaxcalteca Como podemos ver Coméntanos En qué redes sociales Te podemos encontrar Claro Yo me encuentro como Jessy N. Mendoza Nava Tengo el título De mi turismo Tlaxcala Y así es como me pueden encontrar Perfecto Muchas gracias Al contrario Muchas gracias Cuídate Adiós Aquí ya vamos llegando A las escalinatas Para presenciar el encendido De las luces Y el nuevo diseño En conmemoración De las fiestas patrias Como pueden ver Hay muchísima Pero muchísima gente Y aquí entre todos estos mares De gente Yo voy diciendo Con permisito Con permisito Aquí va pasando la estrella Abran paso Abran paso Denme la buena vista Necesitamos la mejor toma Agarramos buen lugar Y solo falta esperar 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y bueno camaradas Nos encontramos aquí con La señora Ángeles Señora Ángeles ¿Cómo se la pasó en el evento? Muy bien Me encantó Me gustó muchísimo Un ambiente muy alegre Muy entusiasmados Todos contentos Le encantaron Los juegos artificiales Por supuesto Me gustaron muchísimo Duraron un buen tiempo Con mucho colorido Ese movimiento de las luces Al compás de la música Fue espectacular Muy bueno Y ahora señora Ángeles Platíqueme ¿Va a venir el 15 de septiembre Al grito? Por supuesto Ahí estaré Dando el grito Celebrando Las fiestas Patria Después de dos años De pandemia De no salir De casa Todos con mucho Entusiasmo Con alegría Y con ese gran amor De venir con la familia Y pasar Una noche Inolvidable Pues ahí vamos A sacudir Las pulgas Un rato Claro que sí Bueno señor Ángeles Muchas gracias Cuídese Que se vaya muy bien Suerte Gracias Y bueno camaradas Tracto boys Aquí tenemos el gusto Por este lado con Fernando Y por ahí Muy bien Y cuéntenos Ustedes ¿Qué les pareció Pues este evento Sobre el encendido De luces De las escalinatas Y la nueva decoración Que tienen Y sobre todo Los juegos artificiales No pues muy muy buena Este logística Que se viene manejando Ahorita por parte De la administración Fíjate que es muy novedoso Porque pues no se había visto Todo este tipo De cuestiones Por cuestiones De la pandemia No pero es muy Muy grato saber Que en este momento Y en esta situación Sobre todo Está tomando el realce El festejar Este tipo de cuestiones Después de todo Lo que ha venido pasando Y sobre todo pues olvidarse Del amargo sabor Que nos ha dejado La pandemia Y por qué no Disfrutar todo este tipo De eventos ¿Usted qué opina De toda la decoración Las luces De los juegos artificiales? Pues que está genial todo Que la gobernadora Se ve que Le está echando muchas ganas A nuestro estado Para estar en Tlaxcala Y este Todo muy bonito Y se ve que este año Va a ser un año Muy muy bueno Para que todos disfrutemos De nuestras fiestas patrias Que nos sintamos orgullosos De ser mexicanos Principalmente tlaxcaltecas Que somos el centro del país Y que Tlaxcala si existe Somos un estado muy muy rico En muchas situaciones Como es la cultura Las tradiciones Gastronomía Y ahorita me doy cuenta Que hay mucho orden Aquí en Tlaxcala Porque somos gente ordenada Gente que respetamos Uno a otro Y vamos bien Estamos haciendo todo bien Y todo va a ser muy bien Para el 15 Y un fuerte abrazo Para todos Muy bien Espectacular su opinión Pues esa es la actitud Y entonces pues Ayer nos vemos ¿No? El 15 de septiembre Para bailar con el grupo Aaron y su grupo ilusión Entonces pues Esto ha sido todo Muchas gracias Y pásensela bonito Muy amable Hasta luego Buenas noches Bueno camaradas Hoy ya pues Es 15 de septiembre Y como ya saben Mi hermanito Cumple ya pues Los 17 años Pero Pues yo me acabo de levantar Y le quiero hacer Una pequeña bronita Nada más que no sabía Pues qué canción elegir ¿No? Para ponerle Si los mañanitos Las de 17 años Es la alerta sísmica O el himno nacional Pues yo creo que Lo voy a poner La alerta sísmica Para ver ahorita Cómo reacciona Y pues cómo se levanta ¿No? Ya dentro de su cuarto Deje una cámara escondida Para pues ver Un poco mejor Su reacción Y a ver pues Cómo reacciona Y después Feliciten a ustedes Alerta sísmica Alerta sísmica Ay güey No te pases De pendejo De veras ¿No eres inconsciente Con eso? No pues perdón Quería hacer una broma ¿No? Ya es tu cumpleaños Y tantas cosas Que ponerte Estaba difícil elegir Si tú y mi mamá Te van a margar güey No te acuerdas Que esta gente Salía descalza Porque tenía que correr No manches güey No seas inconsciente Mucha gente se murió Ahí en el terremoto güey De veras No te pases de lanza Bueno sí ya Sí sí O sea perdón Pero también no No me faltes al respeto Sí güey Perdón pero Esas cosas no se hacen güey De veras Bueno sí ya ¿Me perdonas? Sí ya Pero eso no se hace güey Ya no lo hagas Sí perdón Felicidades Sí Ya güey No más Y bueno camarada Ya después de la bromita De la mañana Pues ya nos perdonamos Y ya me regañó Bien feo Pues mi mamá Me regalló Pero bueno Eso ya es aparte Pero pues no No se crean Que nosotros no le cantamos Las mañanitas A mi hermanito Roberto Porque Pues sí se las cantamos Porque si no pregúntenle Y después vean Ahí a las 12 con 1 Del 15 de septiembre Pues ya estábamos Ahí todos cantándole Las mañanitas Con la bocina Todo volumen Él así bien Así como que onda Pues todavía Bien Bien lelo Pero pues bueno Ya le cantamos nosotros Las mañanitas Nada más esta era Una pequeña broma Que le quería hacer yo Aparte Y de hecho Él no lo sabía Pero pues en la broma También participó Mi Y nuestra hermanita Pero cuando escuchó Que empezó a mentar más Salió corriendo No quiso saber nada Pero pues bueno Ya Y bueno camaradas Tracto Boys Ahorita les voy a contar La razón Por la cual me enojé Como me enojé Que la verdad Pues sí pido disculpas Por las malas palabras Que salieron de mí Pero es que no tenía Cómo expresar Este coraje Bueno Ese coraje Ya pasó Ya pasó Que tenía Pues por la broma Yo sé que fue En buen plan O sea No tenía La intención Pues de hacerme enojar Pero pues sí me enojé Y ahí les va la razón Porque nosotros Vivimos en la Ciudad de México Y estábamos en un séptimo piso Y teníamos la alerta sísmica En la esquina O sea que cada que sonaba La alerta sísmica Pues se escuchaba muy fuerte Y te quedó así en la mente Como que tenías que bajar Rapidísimo Porque si no pues Te Se iba a poner muy feo Porque nos tocó vivir Temblores bastantes feos Incluso el El último El del 2017 También lo vivimos Que fue Que se sintió horrible Cómo se movía la escalera O sea También Humberto no me dejará mentir Porque cuando bajábamos rápido No era corriendo Porque no puedes correr En las escaleras Sentías como Que se te movía todo ¿No? Sí, sí Entonces Pues eso fue Lo que principalmente Me hizo enojar A mí porque Incluso mi mamá De Chutzemaní Y todos Pues yo creo que Se nos quedó así Como con El pensamiento Y el temor De la alerta sísmica Principalmente Pues por el sonido Que emitía Y más Cuando sonaba En la madrugada En la noche Era una cosa Bueno, la razón Esa fue una de las razones Por las cuales dejamos De vivir en Ciudad de México Teníamos un departamento Se tuvo que vender Para Para estar aquí En esta casa Que ya tenemos En Crescala Como les teníamos comentando Por los nervios También por de todos Porque todos Ya estábamos Acabados Con ese sonido Y yo creo que Los de Ciudad de México No me dejarán mentir Y como ven camaradas Pues esta Parte del video No se va a editar Para que Vean que todo es así Al natural Así son los hermanos Como nos llevamos Y Deja tú Pues de las malas palabras Que lo vuelvo a decir Me disculpo No siempre soy así Pero bueno Lo que quería Dar a entender Es que Pues así son las familias Y lo importante es Estar unidos Y seguir Adelante ¿No? Así es Frente a la adversidad Y frente a los problemas Pues no rendirse Y también apoyarse Unos a otros Porque pues para eso estamos Y bueno ya Hoy 15 de septiembre Mi cumpleaños Ya Los dejamos ahorita Les vamos a mostrar La El pozole Y la 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 taquiza De carne enchilada Que me hizo Mi jefecita Ahora sí Para festejar Mi cumpleaños Y bueno También con pastelito Como no ese Nunca puede faltar Y ya después De mover un poco El bigote Ya nos vamos Ahora sí Al zócalo ¡Suscríbete! 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 Vamos a modular los cubiertos ya que con los ricos tacos que preparó la jefecita con con sus cebollitas, con sus rabanitos, con su salsa, muy, muy rico, así que buen provecho. Y bueno camaradas, pues ya después de haber comido un rico pozolito, una buena taquiza y un pastel, estamos bien llenísimos, pero pues lo prometido es deuda y nos venimos aquí al centro, al centro histórico de Tlaxcala, pues a la plaza de la constitución, a mostrarles cómo es este proceso de instalación, o sea cómo va el proceso para pues esta gran noche. Y ahí a nuestras espaldas señala por favor hermanito, ahí mero va a dar el grito a la gobernadora Lorena Cuellar. Así es, va a ser un evento muy, muy, muy grande, ya podemos escuchar la publicidad que ponen aquí, junto a los escenarios, hay bastantes escenarios, eso sí, ahorita se los vamos a mostrar, ya hay medios, como pueden ver, atrás pasaron unos oficiales, la seguridad está excelente, y yo creo que pues va a ser un muy buen evento. Ahora, pues hay que recalcar que el grupo Aarón y su grupo ilusión se va a estar presentando pues ya, no el 15 sino el 16 de septiembre, porque va a ser los primeros minutos del 16 de septiembre a las 0.30, entonces pues ya se la saben. Y miren camaradas los adornos que pusieron acá en el cielito, con alusión a la bandera de México. Y de este lado camaradas, Tracto Boys pueden comprar varias artesanías y degustar antojitos. Y miren Tracto Boys, esta chulada de portable con sus cromaditos. Y bueno camaradas, aquí atrás de nosotros está el escenario donde se va a presentar Aarón y su grupo ilusión, y pues en unas horas, ya se la saben, se va a poner bien bueno el bailongo. Como les venía comentando Jumberto, Aarón se va a presentar a las 0.30 del 16 de septiembre, ya posteriormente al grito que va a dar la gobernadora del estado de Tlaxcala capital, Lorena Cuellar. Esta información la decimos porque pues así lo están anunciando, y pues esa es la programación que tiene pues la presentación. Y camaradas, Tracto Boys, algo que queremos decretar aquí en Tlaxcala, aquí detrás de un escenario, Humberto y yo, es que no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero un día de estos van a ver a nosotros dos en un escenario. No vamos a estar de este lado, vamos a estar de ese lado pues presentándonos. ¿No Humberto? Ahí arribita, ahí arribita, nada más hay que esperar y ser perseverantes. Claro que sí, nada más para que guarden este clip, y dentro de un tiempecito, que se cumpla, Dios quiera, van a ver que sí lo logramos. ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva Tlaxcala! Al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si no patria, tu sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo, tu sienes, y yo decidí, tu sienes, no me perdés. ¡Viva Tlaxcala! Y bueno, caberdas, pues ya el día 16 de septiembre, pues el último, perdón, el día principal, pues de estas fechas patrias, estamos aquí en las escalinatas de Tlaxcala, porque aquí se va a dar inicio al desfile cívico-militar, que pues vamos a estar presenciando, y les vamos a estar enseñando a ustedes. Claro que sí, como pueden ver aquí atrás de nosotros, si Humberto levantamos la toma, podemos ver ya todos los chicos de varias escuelas, ya se encuentran aquí, pues en esta avenida principal de las escalinatas, pues listos para acompañar a los militares en este desfile militar, hoy 16 de septiembre, que va a dar inicio a partir de las 10 de la mañana, entonces pues nada, ¿qué les parece si nos acompañan a verlo? Es emocionante ver que después de dos años de no festejar las fiestas patrias en México por la pandemia, hoy en este 2022 regresamos reseteados y con unas ganas inmensas de gritar y disfrutar. ¡Viva México! Que los jóvenes como nosotros ya queríamos nuevamente vivir esto, que a pesar de muchas circunstancias que se viven actualmente en México, nos sentimos orgullosos de los héroes que nos dieron patria y libertad a nuestro querido México. A continuación podemos observar a los soldados del territorio militar nacional y mujeres voluntarias que cumplen el cuadrado asumiendo los que acabamos de acuerdo al programa general de administración. Música Música En los desfiles cívicos y militares no pueden faltar los lomitos ya que son parte fundamental en nuestra sociedad y en los momentos de rescate son esenciales para brindar apoyo a la sociedad. Ojalá en algún momento se mejoren las leyes para que todos los lomitos estén protegidos. Música 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 Y bueno camaradas Tracto Boys el día de hoy nos encontramos con Diego Carros Cobar ¿Qué tal Diego? ¿A qué escuela perteneces? Con Alep 056 Perfecto Y veo que eres Cabocajero Ah exactamente Coméntanos ¿Qué tal te la pasaste en el desfile? Pues me la pasé muy bien Interesante porque a la hora de caminar todos te ven te admiran y pues es un honor estar en la banda de guerra Un honor estar ahora sí que tocando el tambor que toda la gente te admire pero coméntanos ¿Te cansaste? Sí un poco porque tanto estar en la banda de guerra es estar tocando presente y atento Ahora sí pero el cansancio te valió la pena ¿no? Porque el orgullo de representar pues ahora sí que a tu escuela y a tu país no se compara Ahora para terminar Diego coméntame ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años 16 años Mándanos un saludo al rol de la 57 Mando un saludo al rol de la 57 y que se la pasen chido Va que va Y bueno camaradas Tractoboyes hasta aquí ha llegado el vlog de las fiestas patrias esperamos les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros y que se las hayan pasado muy bonitos en estos días patrias coméntenos como se la pasaron en otros estados aquí como pudieron ver esperamos pues les haya gustado lo que les mostramos de nuestro bello estado de Tlaxcala ¿no Jumberto? Así es y pues bueno también queremos recordarles que le den like al video se suscriban y pues comenten de que les gustaría pues ver más vlogs Claro que sí ahora sí sin más que agregar se despiden de todos ustedes sus camaradas Roberto y Jumberto 1028 Los Tractoboys y seguimos con el buen avance barrido y trapeado ¡Suscríbete al canal!